Mujeres famosas como mi mamá ¿Quién será? Juan Laila Iguana te lo dirá Ella fue una niña genio Tenía solo 9 años cuando dio su primer concierto de piano en Nueva York Se fue de Venezuela muy joven Porque en todas partes del mundo la querían escuchar tocando piano ¿Quién será? Todos podemos ser genios Mi mamá dice que lo importante es descubrir nuestros talentos Y trabajar duro para cada vez ser mejor Juan Laila Iguana está vestida como Teresa Carreño La semana que viene Juan Laila Iguana nos hará adivinar Otra mujer famosa como mi mamá